Hola, mi nombre es Oscar Figueroa, ganador de la medalla de plata en Londres 2012 en la división de levantamiento de pesas. Con este mensaje quiero dar las gracias a Ecuador por haber acogido el número más alto de refugiados en toda América Latina y muchos de ellos son de mi país, Colombia. Ecuador es un ejemplo de solidaridad en todo el mundo. Los invito para que vemos las gracias a Ecuador en www.graciasecuador.org.